Si estás pensando en montarte tu propio negocio, quizás sea necesario que respondas a algunas preguntas que garanticen que te va mejor a nivel de ese negocio. Yo te voy a plantear seis de las preguntas que te animo a formularte antes de arrancar. La primera de ellas es si quieres algo local o quieres algo mundial. Porque aquellos negocios que pueden ir más prósperos son aquellos negocios que no trabajan en una ciudad o en una región muy concreta, sino aquellos negocios que tienen como target o población diana prácticamente todo el mundo o que se extienden a diferentes países. Piensa por ejemplo en una persona que quiera montarse un hostal o un hotel o una persona que quiera montar una página web para reservar hoteles de diferentes partes de un país o incluso de un continente. Que es lo que ha hecho Booking por ejemplo a nivel de reservas. No han decidido montarse un hostal concreto sino que hacen de intermediarios con respecto a muchos otros hoteles o muchos otros establecimientos. Con lo cual no es un negocio local sino que es un negocio podemos decir mundial. Piensa en segundo lugar si quieres trabajar con stock o sin stock. Si trabajas con stock estás asumiendo un riesgo. Un riesgo de hacer una inversión alta en ese producto que puede ser pues te quieres montar una zapatería. Ahora te vas a obligar a trabajar con un stock que son una serie de zapatos que tú vas a tener que tener en el almacén para ver si los vendes. Eso es una inversión previa. Los negocios que parten con stock son negocios más arriesgados, más difíciles, que pueden encontrarse con más trabas y que te pueden dejar en la bancarrota con una carga de producto que al final te lo tienes que comer si el negocio no funciona. Hay muchísimos productos o muchísimos negocios perdón que arrancan sin stock, sin esa necesidad de tener algo en concreto. Si vendes cursos online por ejemplo o vendes algún tipo de servicio por internet, ahí no tienes un stock. Mejor en estar en línea. La tercera de las preguntas es si trabajas con equipos grandes o con procesos automatizados. Piensa en qué medida el negocio que tú vas a poner en marcha necesita un equipo de un asesor legal, un asesor financiero, un asesor de recursos humanos, personas que ejecuten procesos en concreto o si esos procesos los puedes automatizar. Esta segunda opción generalmente a nivel de estrategia de negocio te va a dar mejores resultados porque supone una menor inversión y menor riesgo. Entonces ten la tendencia a facilitar que se automaticen esos procesos. La cuarta de las preguntas es ¿tu negocio tiene techo o no tiene techo? Eso es, ¿tiene unos ingresos máximos a los que puedes alcanzar por día o por mes o por año? ¿O haces un negocio sin ningún techo? Piensa, por ejemplo, en ¿quieres abrir una frutería o quieres abrir un despacho de abogados o quieres abrir una clínica de odontología, por ejemplo? Es fácil que estos negocios se encuentren en un techo. Tú, si eres un dentista, puedes atender, por ejemplo, a 10 o a 20 o a 30 clientes diarios. Pero tiene un techo, no puedes atender a 200 o no puedes atender a 500. Te estás marcando entonces con ese tipo de negocio un techo que va a limitar tus ingresos y va a limitar también tu capacidad de trabajo, de obtener beneficios gracias a tu trabajo. Hay muchos negocios que rompes totalmente el techo, sobre todo cuando estás trabajando a nivel mundial. Será un buen negocio si no tiene ese techo en concreto. Pensemos, por ejemplo, en ideas como Paypal o como Google, pues que tanto pueden tener 10 clientes al día, como 100 clientes al día, como un millón de clientes al día. Hay muchísimos negocios que siguen exactamente este principio de trabajar sin techos. Planteate si estás montando un negocio como estrategia, con horarios o sin horarios. ¿Serás más feliz? ¿Disfrutarás más de la vida? Si ese negocio en el que estás montando no tiene unos horarios de oficina concretos y específicos, estrictos, inamovibles, sino que te permite más bien ser flexible, no sé, en el momento en donde si ahora todavía no tienes hijos, en el momento en donde tengas hijos vas a querer disfrutar de ellos, en el momento en donde tengas una carga laboral elevada vas a querer disfrutar de algunos días de relax. Facilita entonces aquellos modelos de negocios que puede ser más flexible en cuanto al horario. Y por último, ¿estás pensando en un negocio con oficina o sin oficina? Los negocios sin oficina son aquellos que se pueden desarrollar desde cualquier parte del mundo. Será un negocio con más éxito que te haga disfrutar si no te obliga directamente a tener un horario de apertura, por ejemplo de 9 a 2 y de 4 a 7 o algo así, que sea prácticamente como encarcelarte en ese horario. Disfrutarás más si rompes las paredes de una oficina, si realmente el negocio es en el que estás pensando, tu idea, tu modelo de negocio no te obliga a estar entre cuatro paredes. Repasa entonces estos seis puntos, piensa un poco más en tu idea y sé muy próspero con ella, espero que te vaya muy bien y que estos seis puntos te sirvan de mucha utilidad. Si necesitas cualquier ayuda o apoyo estaré encantado de contestar tus preguntas a través del contacto que te va a aparecer ahora en pantalla. Un saludo.